Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Muy bien, hoy vamos a hablar del drama, de las conspiraciones, de todo lo que pasa en el mundo, pero lo mejor es cómo eso lo podemos utilizar para lograr éxito en la vida. Efectivamente, ¿qué mejor que poder hablar con la gente y poder, sobre todo cuando estás escuchando que hay tanto drama pasando, estás viendo las noticias y te están poniendo todas las peores noticias del mundo, en frente y esa incertidumbre que crea dentro de todos nosotros, nos hace a veces detenernos y no poder salir adelante. Yo creo que estamos aquí para asegurarnos de que nadie, nadie, nadie se nos quede parado, ¿no? Exacto, yo le propuse a Alejandro esta conversación, porque lo que espero es que sea una conversación, porque estamos hablando que la inteligencia artificial nos va a dejar datos sin trabajo, se va a armar la guerra, el planeta se está acabando, y entonces la inflación, el dólar, bueno, una lista y siguen 3.400 noticias más, ¿qué vamos a hacer? Y tú como eres, tienes esa capacidad de unir tantas información y educarte en tantas cosas, que obviamente nos afectan, no estoy diciendo que todo eso nos afecta en nuestra vida, la inflación nos afecta en nuestra vida, ¿cierto? La guerra nos afecta en nuestra vida, pero en últimas, ¿qué hacer? Porque a ti te va, a pesar de todo, tú has tenido una vida muy exitosa, que has logrado crear puertas, abrir puertas impresionantes, y vamos a hablar un poco de eso. Venga, y qué emoción de poder platicar de todo esto, y sobre todo darle contexto a todo lo malo que está viendo la gente, porque en verdad cuando más mal se ve todo, más oportunidades y más grandes son, y en mi opinión creo que estamos en la puerta de las oportunidades más grandes de toda nuestra historia y nuestra vida, mínimo en los que hemos estado aquí en este planeta por un rato ya. Exacto. Bueno, yo quiero comenzar un poquito hablando de lo que tú has hecho, porque tu vida, o sea, ahorita te ves ahí el personaje que sale en sus automóviles, que yo ni sé los nombres ni los sé pronunciar, ni nada, eso, pero sé que cuestan mucho, y sobre todo cuando dice, este, el mantenimiento del año, ¿vale? Eso, yo cambio. Yo me quedo con mi video y no sé cuál, pero no importa, pero has tenido un éxito espectacular, y tú comenzaste como un inmigrante, como un muchacho que llegó sin nada, y has logrado muchas cosas. Entonces vamos a comenzar primero un poco con eso, cómo la crisis en ese momento, que era todos los desafíos de tu situación, cuéntanos un poquito de cómo fueron esos desafíos y cómo hiciste para que esos desafíos fueran la base para llevarte a donde empezaste. Voy a empezar con la respuesta grande y fácil para todo el mundo, que es nunca, nunca, nunca bajé la, nunca, nunca, nunca bajé la cabeza y me rendí. Nunca me quedé parado. Eso es lo primero y yo soy esas personas que no lo hacen, no puedo. Tengo que acabar lo que esté haciendo porque lo voy a hacer y porque ya lo hice, ya me metí, ya estoy muy adentro y no puedo quedarme parado. Esto es una actitud que creo que todos deberíamos de tener con todo lo que queramos hacer. Se me hace esencial. Y todos mis amigos y toda la gente que nos ha ido bien, yo creo, tenemos algo en común, que somos insoportables cuando queremos alcanzar algo y lograr algo. Duro de matar. Exactamente. Creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener y que entender dentro de nosotros porque nada te va a salir bien a la primera y nada te va a salir bien a la segunda ni tercera. Toma bastante tiempo, eso es una. Como, digo, es un poco diferente los tiempos, ¿no? Porque antes cuando venías de inmigrante no te daban dinero, no te ponían en un hotel, no te daban comida. Cuando yo me vine para acá, ¿no? Pero yo también tuve mucha suerte, no tuve que cruzar la frontera. Yo pude venirme en avión, pude rentar un departamento con Ro en Nueva York, que nos lo dividíamos muy bien. Lo rentamos en World Trade Center después de que se cayó porque nadie quería vivir ahí. Entonces nos sacó muy barato y tenía bastante espacio por lo que estábamos pagando comparado con toda la ciudad. Pero era muy difícil en ese entonces y lo que lo que peor era de todo era la incertidumbre de cada año saber si me podía quedar en el país o no. Eso es la peor parte de venir a Estados Unidos o de irte a cualquier país donde no todavía te han vuelto ciudadano o te dan permanencia de residencia o de trabajo. Es de lo peor. Y tener eso encima de ti es algo que de verdad pesa. Pero de nuevo, ¿tienes tiempo para pensar en eso o vas a ponerte a pensar en qué puedo hacer para salir adelante y moverme para adelante, no? Y es más o menos un poco de lo que fue en cuanto a eso se refiere. Porque tienes que ignorar todas tus preocupaciones. Si tienes que decirme algo, dime, por favor. No, 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 yo estoy tomando nota porque eso es algo muy importante que algunas personas, sobre todo en la mentalidad latina de la ranchera o del tango, no que ya que mi novia me echó o se me acabó, entonces a tomar y cierto y se acabó el mundo y ya no, cierto. Ahí es cuando uno más se tiene que crecer, ¿de acuerdo? Lo podemos comparar como cuando te corta la novia, es más, si la novia te deja, ¿qué es lo primero que hace todo? Todo hombre que lo deja a la novia está gordo. Y en cuanto la deja, todos nos ponemos así en forma, estamos listos, vamos a todos lados. Esa es la actitud que tienes que tener con la vida. Cada que te tira y cada que te corta la novia a la vida, tienes que ponerte mamey, tienes que estar listo para salir y que todo el mundo te diga, ¡Wow! Este tío está preparado para todo. Exacto. Que vea la que se perdió, mire lo que tenía en sus manos, así antes hubiera sido un gordo, malgeniado, que todo lo que sea, y ahora sí, yo ahora sí voy a apostar que soy. Salir para adelante. Aunque sea un poco tarde. Nunca es tarde, nunca, nunca, nunca es tarde, todos nos podemos ver mañana mejor que hoy, si lo trabajamos bien. Entonces, eso yo creo que tiene su parte, esa es la actitud que tienes que tener. La otra fue también, me tocó, me empezó a ir bien justo en medio, entre el boom de las dot com y luego lo que fue la crisis de bienes raíces. Entonces, todo mi dinero lo guardaba, lo ahorraba y lo metí en la bolsa y alguien más lo manejaba, que es lo que me decía que la gente rica hacía. Y cuando pega el 2008, nada más veo mi dinero. Digo, no puede ser, ya la había armado, me acaban de quitar la mitad de mi dinero, ahora qué voy a hacer, no sé qué. Entonces, tuve eso y en vez de, una vez más, en vez de detenerme, sentarme a llorar y decir qué voy a hacer, fue lo que me llevó a comprar mi primera propiedad, el pánico. Pero el pánico no me hace detenerme, el pánico me hace tomar decisiones, porque tengo que tomar una decisión para salir adelante, tengo que ponerme fuerte para cuando me deje la exnovia y que me vea otra vez, ¿no? Y es justamente lo que tuve que hacer. ¿Qué puedo hacer? Acabo de perder toda esta cantidad de dinero, no hay bronca, ¿qué puedo hacer en este momento? Y lo que menos, bueno, por pánico, por la reacción que quieras, me fui a bienes raíces. Entonces, yo creo que esto, y eso fue una carrera en sí propia de 2010 hasta el 2020, 10 años, que me fue muy bien, tuve muchísima suerte también de salirme justamente en el pico de todas, gracias al cielo, gracias al cielo, antes de todas estas cosas que están pasando. Oye, pero ahí, porque tú tenías propiedades comerciales, te saliste, pero perfecto. Pero, pero impresionante, porque ahorita él realmente los, y sobre todo allá en California, las propiedades comerciales. Destruido. Terrible estar. Pero es, es para mí, en mi opinión, es muy extraño cuando la gente no ve venir esto. Es, ¿en qué mundo tienes que vivir? Yo llevaba quejándome de que el crimen, la inseguridad, la suciedad, los vagabundos, ¿no? La inseguridad estaba creciendo desde el 2012. Y hasta me intenté meter en política cierto año, por ahí del 2016, 2017, me intenté meter para entender qué estaba pasando acá. Ya, entonces, eh, me di cuenta de que se estaba deteriorando todo, de que estábamos creando una sociedad sin, sin orden. Una sociedad de cualquier cosa. Sí, exacto. Y, y a mí me hacía, yo como alguien que tenía propiedades, las llamadas que ya había al final de todas, de todos los inquilinos, de, se metió alguien y se robó todo, rompieron todas las ventanas, acaban de robar todas las computadoras. Esas llamadas al final que eran una tras otra, tras otra. Dije, ya, no vale la pena estar estresado con esto todo el tiempo. Debería ser algo que es pasivo. No voy a contratar a alguien más a hacer esto porque la gente no tiene tacto. Y cuando tienes un relajo y no tienes alguien que de verdad sepa lo que está haciendo, va a ser algo malo. Pero, ah, me salí y dije, ¿sabes qué? Voy a tirar a mis apuestas en todos estos sectores, en estos diferentes negocios. Y eso fue otra, eso ha sido la siguiente etapa. Claro, pero, pero, mira, además de crecerte en los momentos difíciles y tener esa, esa visión hacia el futuro. Y de verdad, mientras tanto, lo que nos gustaría en el chat es que te conectes tú. Esto es para, no es para contar nuestra historia que nos encanta compartir contigo. Lo que queremos es que esto te ayude a ti a crecer lo que tú estás haciendo, que te ayude a valorar lo que ya tienes. Entonces, también me gustaría que ustedes, cuando estén viendo esto, digan, bueno, mira, yo me he crecido así o yo pienso así o yo, a mí me ha servido el crecerme para esto. Porque lo que queremos mostrar es que los valores que tiene Alejandro para tener el éxito que ha tenido o que tengo yo, o cualquier persona exitosa, son los mismos. Es que no hay, no hay, no hay diferencias grandes. Los matices son los mismos, que son los mismos que tú tienes cuando has logrado éxitos en tu vida. Realmente lo que nosotros te queremos decir no es lo que nosotros hemos hecho, que es irrelevante. No le importa a nadie, en verdad. Lo que le queremos decir es cómo tú tienes eso para crear la vida. Y acuérdate, eso que nos decía Alejandro al comienzo, a pesar de que al comienzo no te sale en la primera, en la segunda, en la tercera, ni en la cuarta. Si tú te comprometes, lo haces y lo haces y lo haces. Pero entonces la pregunta que te quería hacer, Alejandro, es esto. Tú has tenido esa capacidad de que seas exitoso, como te estaba lleno en vida de raíces ahí, tú tuviste la sabiduría o la claridad para salirte. Porque a veces tú has oído la metáfora de la rana que se frita, que se calienta poquito a poco y no se da cuenta que está cocinando. Cree que está en el jacuzzi. ¿Qué es lo que tú le dirías a alguien para que tenga conciencia de cuando algo va en el camino de no funcionar? Yo creo que el camino de no funcionar es el más fácil de ver de todo, porque tú instantáneamente te empiezas a sentir incómodo. Es lo mejor, lo más fácil de todo. No hay nada, nada en este planeta que sea más fácil que entender cuando algo va para mal. Cuando yo estaba en películas, cuando empecé en las películas, en el mundo de las películas también, para la gente que esté viendo y que no sepa, también hacía películas. Empecé 2006 a producir y me retiré en 2017. Creo que son ciclos de 10 años. Ahora que me he hecho para atrás, son ciclos de 10 años lo que hago, aparentemente. Entonces, cuando me metí al negocio, me acuerdo perfectamente que podíamos prevenir... Yo ya hablo de ciclos de 100 años. Sí, ya, ya está. Ya hace un rato. De los míos. De los míos. No, 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 no. Sigue, 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 sigue. Este, en ese entonces cuando empecé, me acuerdo que iba a todos los mercados, ¿no? Porque tal vez la gente no sepa esto, pero la gente que está en el mundo de las películas va a mercados diferentes, ¿no? Como exposiciones. Cuando las exposiciones de la moda hay exposiciones de películas. Y hay todo el año. Hay una en Berlín. Hay una en Sundance, ¿no? En Utah. Hay una en Venicia. Hay una en Cannes. Hay todos estos diferentes mercados donde vas a vender películas. Y todo el mundo platica. Y no es nada más vender películas acabadas, sino cuando vas a empezar. Y cuando yo empecé en películas, el presupuesto decente donde empezabas eran 10 millones de dólares. Era una película fácil, tranquila de vender. 10 milloncitos de dólares. Contratabas actores por adelantado. Y el banco, ponte tú que yo decía, tengo a, y esto no es el caso porque los números son ridículos con ellos, pero digamos, tengo a Leonardo DiCaprio y tengo a George Clooney en mi película. ¿Cuánto me das? Y el banco te daba un cheque porque decían, wey, tu película vale 100 millones porque tienes a estos tíos. Entonces, el banco financiaba esto. Cuando me fui, cuando me fui de la industria, las películas independientes, las de 10 millones de dólares, se convirtieron en, si no haces tu película por menos de 300 mil dólares, no vas a hacer dinero. No puede ser. Oh, claro que sí. Claro que sí. Películas de televisión que a mí, Hallmark y todos estos tíos, me daban par de millones de dólares por, ahorita pagan 200 mil, 300 mil dólares por la película. Estás hablando de un decrecio, pero es que lo estás viendo. Estás viendo cómo se está encogiendo la industria. Entonces, te das cuenta luego, luego. Estás yendo a lugares y dices, wey, me están pagando menos, todo está ofreciendo menos, todo esto se está yendo al traste, por decirlo bien. Y es cuando dices, ok, si se está yendo todo al traste, tengo que cambiar, tengo que hacer algo más, porque esto no tiene sentido. Bueno, pero dime. Ok, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre algo que no ha salido todavía y aunque no esté funcionando, pero que tiene potencial? Y una cosa que ya va mal y que realmente te está dando la luz de salida. Te vas por la más grande, y wow, eso es lo que te dijeron, pero te vas por la más grande tendencia que existe, que es la tendencia de la industria en la que estés. Porque puedes estar dentro de una industria, y la industria puede estar perfecto, creciendo, y le está yendo muy bien, y tú eres el que no está ejecutando bien. Hay una diferencia muy grande entre, yo fallé de ser productor porque no me salía, no podía encontrar películas, no era bueno entregando el producto, contrataba malos directores, nunca acababa tiempo, me quedé sin dinero a la mitad de la película. Esas son razones de las que yo soy malo, pero todo el mundo le está yendo bien. Pero si estoy viendo que todo el entretenimiento, la industria como sí, está yéndose para abajo, es donde dices, las cosas están mal. Con las propiedades, muy sencillo. No es que yo haya sido un mal landlord. ¿Cómo se dice? Arrendador. Arrendador. No es que yo haya sido un mal arrendador, es que me di cuenta de que todas mis propiedades, en cierto lugar, empezaron a experimentar lo mismo, y toda la gente con la que yo platicaba, que tenía propiedades, me decían lo mismo. Ese no soy yo. Ese no es mi negocio. Eso es todo el negocio como en sí. Y ahora es muy diferente, y es muy difícil reconocer cuando eres malo en algo. Es muy difícil. Es que uno de los peores problemas es no ver el problema que uno tiene, porque cuando uno ve el problema y dice, ah, es que tengo esto y lo tengo que trabajar, pero cuando uno no ve lo que tiene, pero mira, tienes toda la razón. Por ejemplo, ahorita en este momento de cambios, hay industrias como que están desapareciendo, uno viendo, por ejemplo, que los choferes van en un tiempo, no sé si sean 10 años, 5 años o 15 años, pero probablemente, ah, menos, menos, wow, porque los coches ya se manejan solos, ya, o sea, eso ya pasa. Eso ya pasa, exacto, ya pasa, exactamente. Mira, hablando de lo comercial, los locales comerciales, ahorita aquí en Estados Unidos, están ya los bancos empezando a, todavía no ha venido lo que viene tan duro, pero en cambio, la vivienda o el mercado residencial, sí está muy sólido y muy vigoroso en este momento, aunque el alza de los intereses y todo eso puede tener, generar desafíos, pero la gente necesita por lo menos en dónde vivir y todavía no se nota que eso lo conviertan en una pastillita y lo metan en un cajón para que no haya casa, todavía eso no se ve, pero en últimas, es ver la tendencia de la industria, entonces tú, y otra cosa que yo veo es que si yo estoy haciendo algo y hago la mejor y estoy creciendo, así sea poquito, hay una tendencia, pero si como tú dices, empiezo en 10 millones y voy en 300 mil, ya estoy, eso, eso está diciendo. Ok, genial, entonces tú viste esa tendencia y cómo, cómo seguiste adelante, porque ahí de ahí, ¿a qué pasaste? Normalmente cuando, y esto es algo que pasa mucho, porque en el periodo de 10 años que estuve ahí, haciendo lo que, sea en bienes raíces, o sea en películas o lo que sea, tuve suficiente éxito para poder empezar a hacer otras cosas al mismo tiempo, nunca paro de hacer cosas nuevas, y siempre me ha dejado brincar de un lugar a otro, pero entonces no es como que dice, viene raíces solamente y luego películas o películas solamente y luego viene raíces, fue en paralelo, y de ahí en paralelo cuando estaba haciendo películas, estaba haciendo videos de YouTube, y ahí es donde me di cuenta, esto está, pero al revés, YouTube es donde hay valor, no en esta cosa que todo el mundo cree, y nada más brinqué a eso, y cuando brinqué a eso, todo el mundo, todos mis amigos, y sobre todo, adoro esta chava, que era la que vendía todas mis películas, Ariane, y Ariane se volteaba, y me escribía, y me acuerdo perfectamente, ¿cuándo vas a regresar a hacer películas, Ale? Tenemos que hacer proyectos, y le digo, no, 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 estoy haciendo otras cosas, ¿qué haces? Y le digo, estoy haciendo YouTube, y me habló, y me dice, ay, qué padre que tengas tiempo para hacer eso, y que te vaya bien, pero pues avísame si quieres hacer dinero de verdad, y no sé qué, y la tía no entiende, o sea, aquí está todo el dinero de verdad, no del otro lado, se está secando su industria, pero todos se quieren amarrar lo más posible a esto, entonces, para mí, para poder brincar de un lugar a otro, sencillamente se da, naturalmente, porque estoy interesado en un millón de cosas, quiero hacer mil millones de cosas al mismo tiempo, y cualquier cosa que levante mi curiosidad, lo voy a hacer, ahora he sido mucho mejor, porque ya tengo como diferentes filtros, después de ver todo lo que he hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué es una buena oportunidad, etcétera, he reducido mucho las cantidades de cosas que hago, comparado con antes, pero tengo un mucho mejor porcentaje de a qué le pego, y a qué no, pero esto, todo esto toma años, la persona que esté bien, pero ahorita, aunque te metas, exactamente, porque te puedes meter en muchas cosas, pero cada vez, vas enfocando, porque sabes, qué funciona mejor y qué no funciona, porque en últimas, en el poco, también está el potenciar los recursos, para lograr más, y además la energía, porque por más, no solamente es la plata, o no solamente es crear el proyecto, sino lo más importante del recurso, es estar enfocado en eso, entonces tú hablas de la flexibilidad, la importancia de ser flexible, como para permitirse reinventarse de nuevo. Bueno, lo que quieres hacer, y sobre todo en este mundo, me parece que es bastante apropiado, cuando yo lo veía hace un par de años, yo lo veía como un negativo en mi vida, yo decía, no, no te puedes quedar en una sola cosa, ya te está yendo muy bien, quédate, y llévate todo el dinero que puedas, y exprímelo, y llévatelo hasta el final, pero la realidad es que las industrias ahora, tendencias, cambian muy rápido, y el mundo ya no tiene la posibilidad, que tenían nuestros padres, que trabajaban a gustísimo, 50 años para la misma empresa, se retiraban, tenían ya su casa, su yate, su segunda familia en otro lado, y todas estas cosas, nuestra vida no funciona ya así, el dinero vale mucho menos, nos pagan muchos menos, tienes que crear diferentes, y muchas más oportunidades para ti, porque hay diferentes cambios de tendencia, y muy rápidos, o sea, ¿quién hubiera pensado? Juan, ¿viste venir inteligencia artificial, al grado que está ahorita? Nadie, ni en las películas lo ponen. Bueno, pero por ejemplo, hablemos de, ¿cuáles son las oportunidades que tú ves, para los próximos 10 años? Yo creo que hay muchísimas oportunidades, para todo el mundo que nos está viendo ahorita, yo diría, y yo también quiero que me digas, cómo lo ves tú, pero yo creo que ahorita, hay una oportunidad gigantesca, en todo lo que es servicios, y también hasta productos, depende de qué tipo de producto, pero aquel, aquel que quiera trabajar, que vaya a ser plomero de verdad, que sea, que esté en construcción, aquel que está ofreciendo un servicio de verdad, va a encontrar clientes, porque hay una escasez gigante, de gente que quiera trabajar, y gente capaz para trabajar en sus ámbitos, en sus campos, y esto no solo ocurre en un campo, esto ocurre en todos los campos, desde restaurantes, hasta lavados de coche, sobre todo, cuando te pones a pensar, ¿qué causa inflación? Que haya más dinero intercambiando manos, la cantidad es mucho más grande, entonces, ese dinero tiene que ser absorbido, de alguna forma u otra, y tú lo puedes empezar a absorber, ofreciendo algo que nadie quiere ofrecer, que suena tan tonto, ¿no? Porque decirte, solamente regresa a un trabajo tranquilo, a algo fácil de hacer, que en el pasado, todo el mundo veía para abajo, pero ahora eres necesario, esos trabajos, son los que están pagándole mejor a la gente, y de ahí puedes construir una base sólida, tengo un amigo mío, te lo juro por mi vida, adoro este tío, él trabaja en la industria de los coches, y le va muy bien, en lo que hace, y un amigo suyo, le ofreció a empezar un car wash, entonces empezaron un lavado de coches, entre, bueno, ya el amigo ya lo había empezado, y le dijo, dame, digamos, 50 mil dólares, y te doy la mitad de mi car wash, y quiero que tú lo operes, y yo me voy, pero ya te doy la operación, y está haciendo tanto dinero al año, mi cuenta fue, lo tomó, le empezó, empezó a poner todo bien, todo en orden, sacó todos los libros, organizó la empresa, porque hay mucha gente que tiene todo esto informal, entonces le dieron todo informal, lo creó, lo puso todos sus sistemas, perfecto, y ahora está entrando al punto de, me está yendo muy bien acá, conozco a toda esta gente, en estos otros edificios, y es un modelo diferente al del car wash normal, no tiene máquinas ni nada, entonces, conozco otros lotes, donde podemos hacer lo mismo, donde me va a ir muy bien, le habló a su amigo, y le dice, wey, quiero empezar a abrir más de estos en otros lotes, y su amigo le dice, va, pues dame otros 50, o 100, no, dame 100 esta vez, y tú haces todo, y yo me quedo con la mitad, y le digo, wey, este es tu negocio, tú sabes lo que estás haciendo, tú puedes, en este momento, volver a empezar de cero, con un nombre en blanco, y hacer lo que estás haciendo, y multiplicarlo, y mi amigo, ahorita, ahora, acabaron, cerraron su negociación, abrieron segunda, están a punto de abrir una tercera locación, ya, les está yendo excelente, esto es un negocio, que esta persona, mi amigo, nunca pensó, fuera, algo que le fuera a dejar, lavar coches, vendo coches, de cientos de millones, de miles de dólares, y a veces hasta millones, porque voy a ponerme a lavar, pero te das cuenta, hay tantos servicios, que faltan, en esta desorganización económica, que estamos viviendo, que tienes que agregar, estos servicios de vuelta, y la gente que los esté agregando, a buena calidad, le van a pagar muy bien, y va a tener una posibilidad, de crecimiento brutal, y todo el mundo, los está tirando para abajo, porque dicen, ya viene la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, va a deshacerse de doctores, va a deshacerse de contadores, va a deshacerse de abogados, primero, primero, después, la segunda parte, ya con robótica, estás hablando de cosas, que hace la gente en tu casa, servicios, etcétera, pero por ahora, el campo que tiene más claro, fuera del mismo campo, de inteligencia artificial, que le pertenece a muy pocos, para la gente, el campo más grande, de todo esto, es servicios, meterse, ofrecerlos, y mira, estoy totalmente de acuerdo, contigo, pero totalmente de acuerdo contigo, primero, enfatizando ese punto, que, como que, quizás, la nueva generación, criada, con mucha comodidad, desprecia, lo que es, el trabajo con las manos, o el servicio, pero por ejemplo, una mujer, que hace peluquería, cierto, y que hace la queratina, o que hace los cortes de cabello, o hace un paquete, utilizando, utilizando las redes, para promoverse, cierto, mire, que le hago la queratina, y las pestañas, y no sé qué, y le hago un paquete, que le cobro 100, 150 dólares, a domicilio, y le pongo la musiquita, y le pongo no sé qué, y ahí va, va a tener, y si hace, dos, de 200 dólares, al día son 400 dólares, o un plomero, que, Dios mío, que son casi más caros, que los abogados, y los contadores, ahí te va, si cobras 500 dólares, y esto lo vi en X, si cobras 500 dólares, por limpiar techos, solamente tienes que limpiar, 100, mil techos, mil techos, para hacer medio millón de dólares, al año, al año, imagínate, y ahí lo fundamental, es, hacer mercadeo, que antes el mercadeo, como tú decías, en Hollywood, se necesitaba, no sé cuánto, ahora cualquiera, con un celular, hace una, una, un corto, un video corto, lo pone en Instagram, o lo pone en TikTok, y, y utiliza esas estupideces, de redes, que las ve, son para, lavar el cerebro, pero lo podemos utilizar, para ganar dinero, entonces, por ejemplo, es alto, plomero, limpiar techos, peluquero, gente que limpia casas, hay una escasez gigantesca, de gente que limpia casas, en California, brutal, es imposible, encontrar a alguien, que venga a limpiar tu casa, y lo haga bien, y toda la gente, que viene, tiene un problema, u otro, si simplemente, haces esto bien, te prometo, que no vas a detenerte, de tener trabajo, en mucho tiempo, y te van a pagar muy bien, y eso es lo que gusta, y puedes contratar personas, y crear un equipo, realmente, es que hay mil, porque no es que te quedes, haciendo eso, sino que, ese es el concepto, que te ayuda a crecer, una empresa, y así comenzamos todos, mira, cualquier negocio, se puede crecer, es cierto, que así como, uno comienza haciendo, yo, al comienzo, cuando yo hacía cursos, yo decía, iban 20 personas, 5, becados, 5, a quienes yo le pagaban, para que fuera, y 5, que me tocaba, después sacarle el perro, cuidar los niños, para que subiera, y me pagaban 2 o 3, pero así comienza todo, cierto, y si uno lo mantiene, comienza, nuestro canal comenzó, con la mamá, y eso que ella, ni siquiera lo veía, así comenzamos, todos esos trabajos, que puede, lo de los, que tal el mercado, que hay en, en las mascotas, es brutal, que tal, increíble, ah, pero, que le gastan, pero, todo, yo le, le peluqueo, le lavo a sus mascotas, yo los saco a pasear, yo, te puede decir algo, y aparte, estás hablando de una tendencia, muy fuerte, que viene a futuro, porque la gente, ya no está teniendo hijos, está teniendo más mascotas, y le están dando más cariño, a sus mascotas, a través del tiempo, eso quiere decir, que van a gastar más dinero, en ellas, a través del tiempo, entonces, si te metes a ese negocio, estás en algo, que tiene mucho futuro, a largo plazo, muchas cosas, que tienes que ver así, y la gente, no tiene duda, en pagar eso, porque como tú dices, en todas partes, no solamente en Estados Unidos, en todas partes, hay una dificultad, increíble, de, de, de servicios, para, la comida, las, como está haciendo Mr. Bizzcon, en los restaurantes, que, que pone, que pone, que pone increíble, es, y es un negocio, súper creativo, y una cosa, que es, quiero enfatizar, de lo que estamos diciendo ahora, es que, no necesitas, mucho dinero, para hacer eso, la mayoría, y no te pongas, a comprar el carro, de 100 mil dólares, para cuidarlos, en pie, los, las mascotas, empieza, con lo mínimo, con, con unos instrumentos, yo siempre doy este ejemplo, yo siempre he dado este ejemplo, no, no intentes abrir un car wash, si no tienes dinero, y no tienes experiencia, con todas las máquinas, vete a un centro comercial, y pide, ahora si, vas a tener que dar un sobornillo, por ahí, una, un pedazo de tus ganancias, a quien sea el del ballet, y dile, te doy, te, ponte, te voy a cobrar 30 dólares, por lavar un coche, te voy a dar 10, por cada coche que me traigas, el del ballet, te va a decir, no tengo que hacer nada, y me vas a dar 10 dólares, púmelos, y ahí te llevas, tu cubeta, tus productos, y ahí tienes agua, eso es lo que te va a costar, empezar tu negocio, y lo bueno de hacerlo, tú mismo, es que entiendes, todos los problemas, que cualquier persona, que vayas a contratar, en el futuro, va a tener, y también vas a tener, todas las soluciones, porque las has vivido, no, la gente que piensa, yo puedo simplemente, agarrar un negocio, sin entender, es imposible, ya tienes que tener, una experiencia brutal, en tantos negocios, en tantas diferentes industrias, para entrar a un negocio, y decir, ah, ok, veo el problema, veo lo que está pasando, puedo agregar valor a esto, pero, si eres, es la primera vez, que estás entrando en un negocio, quieres formar tu negocio, es un error, empezar de otro lado, más que del fondo, yo no empecé a hacer películas, así de la nada, y, alguien me dio cientos, de millones de dólares, empecé con cortos, muy estúpidos, exactamente, oye, pero, fíjate que, en lo que estás hablando, la gente piensa, que es tan difícil hacerlo, cuando el último, es tan sencillo, porque quieres las cosas fáciles, y te quería preguntar tú, que eres experto en la bolsa, y has ganado dinero en la bolsa, yo veo tanta gente, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo trading, y me cobraron mil dólares, dos mil dólares, por un curso, y una cosa, ¿está ganando? No, es que es un proceso, no un momentico, pero, ¿ha ganado algo? No, y los que ganan en la bolsa, haciendo trading, es un porcentaje mínimo, confirmame, si lo que estoy hablando, es cierto. Lo que dices está, tienes, o sea, tiene las bases correctas, toma años, pero, en realidad sí, hay muy poca gente, que hace dinero haciendo trading, no es un uno por ciento, es más grande, porque en realidad es más fácil, de lo que la gente lo pinta, pero, tienes que ser muy bueno, y tienes que aprender, a través del tiempo, y la gente no es paciente, y la gente no aprende, yo no me había dado cuenta, que le es muy difícil, a la gente aprender, por eso juzga tanto, cuando ve a alguien, que pues cometió un error, en el pasado, pero ahora no va a cometer, el mismo error, porque para ellos es impensable, que no te vas a equivocar de nuevo, porque como pudiste aprender, aprender algo, ¿me entiendes? Entonces, creo que tiene, trading es una de las, de las cosas más divertidas, yo lo veo como un casino, personalmente, me fascina, soy un degenerado, y me encanta todo ese tipo de cosas, que te digo, ¿no? pero es como mis apuestas más controladas, si lo quieres ver así, y a mí me gusta apostar, lo que me he dado cuenta, en estos últimos cuatro años, que he estado haciendo, lo que he estado, he estado aprendiendo, digo, y en estos últimos cuatro años, me he dado cuenta, que quiero seguir tendencias, quiero meterme, en cosas, donde nadie esté volteando a ver, donde la gente diga, no, esto ya, ahí quedó, que yo sepa personalmente, que van a subir, ¿por qué? porque si simplemente estoy haciendo, lo que todo el mundo, y tradeando aquí y acá, pues voy a ganarle así, me va a tomar más tiempo, pero ahorita, por ejemplo, hay una oportunidad, no le estoy diciendo esto, para que ustedes vayan a comprarlo, ¿ok? Primero hagan su tarea, luego me van a hablar todos, a decirme, perdí todo, porque no saben lo que están haciendo, pero hay una oportunidad gigante, en este momento, y esa oportunidad, es muy parecida a la del petróleo, ¿te acuerdas cuando el petróleo, se cayó a cero, y se fue a negativo, a cero, la gente tenía que pagar, pagar por poder holdear, le tenías que guardar el petróleo, era una locura, y en ese entonces, cuando eso está pasando, ahorita ves el petróleo, dices, qué tonto que no compré, ¿no? Pero en ese entonces, el miedo era brutal, todo el mundo estaba panicado, y decías que el mundo, está cambiando para siempre, si quitas el ruido, y simplemente, usas fundamentales, y lo básico, el mundo no puede funcionar, sin petróleo, ¿no? Eso es, es muy fácil de entender eso, el mundo no puede, y vas a tener ese tipo de resultados, no es instantáneo, no es en dos semanas, no es en tres semanas, pero si te hubiera dicho, si aguantas tu compra de petróleo en cero, y se va a ir a 100x, va a ser 100 veces más, ¿la aguantarías? Todo el mundo diría que sí, pero nadie sabe lo que va a pasar, en este momento, en este momento, se está presentando otra oportunidad de esas, gas natural, el gas natural, y esto, no nada más estoy viendo la tabla, no nada más estoy escuchando y viendo las noticias, le hablé a un amigo mío, que tiene una de las empresas más grandes en México, que necesitan muchísimo gas natural, y tiene que comprar futuros, tiene que hechear, tiene que asegurarse para que no se le vaya el precio, porque, pues el costo de todas sus cosas, si el precio de su energía aumenta, el precio de sus productos tiene que aumentar, entonces siempre está buscando cómo estabilizarla, le hablé a toda esta gente, para asegurarme que lo que estoy diciendo no sea una locura, y es correcto, hemos visto el precio del gas natural caerse al piso, está en el bajo, está a punto de tocar el bajo más bajo que ha tocado, eso quiere decir lo más barato que ha estado en toda la historia, otra vez, y en este momento, ¿por qué? ¿por qué estaría tan barato? y lo primero que tienes que entender es, la industria petrolera, en Estados Unidos, explotó su producción, la reventó a la alza, hay más producción de petróleo que nunca, nos volvimos el productor de petróleo más grande del mundo, por bastante este año, y la gente no sabe esto, pero cuando sacas petróleo, también sacas gas, es como el pilón para los que están sacando el petróleo, porque hay fracking, entonces, toda esta gente al mismo tiempo, que sacó todo este petróleo, se llenó de gas, todo ese gas es muy difícil de transportar, y mandar a diferentes lugares, porque no hay dónde guardarlo, ni cómo transportarlo eficientemente todavía, están construyendo todos estos puertos en Europa, y en otros lugares, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Hay una mega, mega, mega producción de gas, todo ese gas está sentado en bodegas, y no lo pueden vender, porque es demasiado, ¿qué pasa cuando hay demasiado de algo? El precio baja, pero ahora, ¿qué pasa cuando el precio de algo como el gas baja? Ves un repunte del uso, el uso de gas natural, ha subido 8% en el último mes, porque está tan barato, que la gente es de, ¿por qué voy a usar otra fuente de energía, en vez de esta? Y cuando empiezas a ver esa dinámica, lo que ves, es simplemente y sencillo lo que tiene que pasar, la gente dejó de producir gas, a ese nivel, porque ya tienen demasiado, ahora empieza la demanda a subir, tuvieron también suerte, que el clima fue muy cálido este año, no fue tan frío, entonces no se usó tanto, y van a empezar a consumir, 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 y a cierto punto, la industria del gas va a ser de, ah, tenemos que hacer más, porque ya están consumiendo todo esto, y el precio tiene que rebotar, es, yo estoy en esas, también en la, en otra que me encanta. Me encanta lo que estás diciendo, porque lo que nos muestras, es, que tú estás en el trading, pero, primero lo llamas la apuesta, que yo sé que tú no lo haces, la apuesta, porque te informas, y cuando dices la apuesta, entiendo que también tienes unos, eh, fondos destinados, y que no te pasas de ahí, y que, correcto, tienes una estrategia muy clara, y por otro lado, tienes una, te informas, no lo que tu primo te dijo, sino que te informas, muy profundamente, de lo que, de lo que está pasando, y cómo lo puedes invertir, que esa es la visión, de largo plazo, ahí están preguntando, ¿por qué no les das, para el que no sabe, un índice, o cómo invertir, cómo pueden invertir en gas, si alguien quiere, o cómo, porque ahí están en el chat, que sale, ay, que, ahí les va, un ETF, ETF, pero eso es en Estados Unidos, no sé dónde más lo puedan comprar, depende de dónde vivas, pero búscalo, el ETF del gas natural, que yo estoy usando, es UNG, UN de Nancy, y G de gas, eso es lo que yo estoy comprando, para la gente que está preguntando. Genial, bueno, mira, mira, me encanta lo que está diciendo, entonces, porque ahorita, yo he oído, las planeras, del mil, de los milenials, que ahorita, que no pueden comprar casa, porque la deuda, porque todo eso, porque heredaron de nosotros, los baby boomers, bla, 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 se atreven a robarnos todo, ¿no? Exacto, que les arruinamos la vida, que ahora, solo pueden ser adolescentes, hasta los 40 años, y vivir con papi, con mam, ¿cierto? Pero, pero dime, ¿cómo esta época, es también la oportunidad, como nunca la historia de la humanidad, para que gente joven, la saque del sal? ¿Cómo? ¿Cuál es? Yo creo que lo más importante, para que la gente entienda, porque hay tantas oportunidades, por la relación del mundo, el mundo está interconectado, queramos o no, por internet, internet nos hizo este gran favor, de poder conectarnos, a todos juntos en el mundo, poder darnos toda esta información, y poder hacer diferentes negocios, en este momento, ¿cuál es el mejor tipo de producto, que puedas vender? Y mucha gente dirá, café, mucha gente dirá, petróleo, mucha gente dirá, ropa, mucha gente dirá, alcohol, ¿no? Agua, lo que quieran, el mejor producto, que puedes vender, es un producto digital, esa es mi opinión, y yo, en este momento, estoy desarrollando, un producto digital, también, para vender, que ya te enseñé, lo has visto, y la razón, por la que estoy metiéndome, en productos digitales, es porque cuando yo creo, mis botellitas de agua, tengo que ir al cerro, donde tenemos el manantial, tengo que sacar el agua, tengo que mandarla de ahí, en camión, tengo que mandarla en camión, a la fábrica, llega a la fábrica, tenemos que pasarla, por los filtros, tenemos que pasarla, por todas las cosas, luego, voy a embotellarla, la embotello, la empaqueto, la pongo en mi botella, después de que la pongo, en mi bodega, la tengo que mandar, a todos mis centros, de distribución, que ahí se van a encargar, de poder distribuirla, a todos los demás, centros de distribución, de ahí la van a poner, en tiendas, en tiendas vas a llegar, vas a comprarte el agua, y de ahí van a pasar, 90 días antes de que me paguen, ok, si te pagan, si me pagan, no, también hay casos, sobre todo en el alcohol, donde las empresas grandes, son las que menos pagan, que es una locura, este, sí, entonces, tengo que hacer todo eso, este proceso toma, entre, depende de qué tan eficiente seas, y en qué, y en qué locación, etcétera, puede tomarte entre 12 semanas, entre, bueno, entre 8 semanas, digamos, ciertas cosas, hasta, noven, digamos, yo, no sé, 16 semanas, todo eso te puede tomar algo así, por lo menos. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vendes algo que instantáneamente, como tú estás vendiendo un producto digital, tus cursos, es tan rápido, te llega el dinero cuando alguien compra un curso, y el curso lo haces una vez, cuando yo vendo ropa, porque mi mujer tiene una empresa de ropa, y ahorita es más, vamos a, quiero hacer un documental de todo esto, porque ya por fin, me va a dejar hacer todo lo que es marketing, y distribución, y todo esto, no, es que no me quería meter, porque también es un negocio, etcétera, anoche fuimos a cenar, y le dije, por favor, déjame ayudarte, haces lo más difícil, que es lo más difícil de hacer, ya lo tienes hecho, lo más fácil es lo que no estás haciendo, déjame, y cada que creamos ropa, es lo mismo, cuesta, hay mucha gente que compite con nosotros, cuánta ropa no viene de China, con todas las nuevas aplicaciones, etcétera, pero que nos hace diferente a nosotros, no, es la clave, y se puede, puede sacar todos los negocios adelante, pero, vender ropa, tengo que crear tantas unidades, tengo que mandarlas a hacer, la competencia es brutal, las tallas, toma tiempo para que llegue todo eso, un producto digital, lo creas una vez, y lo vendes millones de veces, y eso fue lo que Bill Gates entendió, que hizo que Microsoft fuera tan exitoso desde el pasado, lo mismo que hizo que Apple fuera tan exitoso desde el pasado, lo que ha hecho que Oracle también sea muy exitoso, y estas otras compañías. De acuerdo, pero Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo, y sin embargo, yo me permito hacer una, una advertencia, cariñosa para la gente que está viendo esto, que sea un producto digital, no significa que no tenga calidad, porque la gente... No, no, para nada, porque la gente, la gente va y crea cualquier boada, y no le pone calidad, no le pone seguimiento, no le, no, 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 no le ofrece, no le, no le da a las personas lo que le está prometiendo, entonces, todo esto, es una oportunidad para esta época, es uno de los negocios maravillosos, que cualquiera lo puede hacer, alguien me decía, un muchacho me decía, pero, si yo, yo tengo 23 años, y apenas gano 5 mil dólares al mes, ¿cómo le voy a enseñar a alguien a ganar plata? usted le puede enseñar a todos los que ganan menos de 5 mil dólares, ¿cierto? y todas esas personas les puede enseñar porque tiene autoridad para eso, ah, es que yo sé, yo sé lo que hablábamos de cuidar perros, puede enseñar a las personas cómo hacerlo, puede enseñarle cómo, yo conocí un señor que se volvió millonario, enseñándole a la gente a arreglar lavadoras, imagínate, ok, por cierto, claro, por supuesto, por supuesto, imagínate, entonces, hay tantas oportunidades que las personas pueden tomar, bueno, Alejandro, te propongo esto, ¿por qué no dedicamos unos minutos a contestar unas preguntas? ¿te parece? vale, 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 entonces, aquí, a ver, qué está, a ver, vamos a buscar una, una, lástima, que en Perú, el combustible siempre sube, pero el negocio de los bilifos, yo creo que el gas es en todas partes o no, el precio del gas, el gas es en todas partes, o sea, que también bajo en todas partes o no, el gas en todo, en todo el mundo está, es como el petróleo, digo, todos localmente tienen cierta fluctuación de precio de acuerdo a, a, al territorio como el Nat Gas, digo, el petróleo, puedes poner US Oil, puedes poner europeo, puedes poner ruso, pero están por ahí todos, bueno, genial, bueno, cuéntenos entonces, eh, de Italia, soy, eh, aquí está Alejandro y Carlos, soy su seguidor de los dos, eh, pues, desde Suiza, gracias por ser ustedes y enseñar, eh, a la población cómo servir, gracias Víctor, increíble, eh, bueno, eh, qué más, solo, cómo es, Salo, cómo es el e-commerce, dropshipping. Se ve bien, nada más está muy saturado, es qué te va a hacer diferente de todos los demás, por qué tu producto va a vender mejor que todos los demás, es, es lo único, no, eh, yo creo que es una industria igual de saturada que todo lo demás, es, siempre la, la pregunta es, qué me va a hacer diferente de todos, y yo creo que, esa respuesta es lo único que te va a separar de todos los demás, pero eso es, es literalmente el futuro, es lo que es. Ya, claro, pero, pero mira si lo puedes hacer con información, por ejemplo, aquí hay un muchacho o una persona que dice, quiero vender un curso de software de arquitectura, pero siento incertidumbre si se vendería, que, eh, supongo que siempre habrá estudiantes nuevos, ¿qué le contestas Alejandro? Yo diría, número uno, siempre va a haber estudiantes nuevos, número dos, si no tienes idea de cómo hacer, eh, más allá de el curso, lo que yo haría es, me haría socio, traería a alguien que sepa cómo hacer marketing, o que sea un marquetero, o que tenga muchos ojos de alguna forma u otra, que te pueda atraer muchos clientes, y al asociarte con él, te evitas lidiar con el problema de cómo le hago para hacer eso, porque normalmente lo que no entendemos es, cuando no tenemos una habilidad, creemos que no deberían hacerlo, pero puedes literalmente comprar esa habilidad, trayendo otro socio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que todo este tiempo he estado creando software, y nunca, nunca, nunca me queda bien, y ahorita encontré un tío que es buenísimo desarrollando software, y que no, me ha ayudado con todo, y es justamente lo que necesitaba a este tío, a este tipo de pieza, porque a mí no me queda absolutamente nada, nada bien comparado con lo que él puede hacer, pero tengo que buscar a esa persona, tengo que reconocer ese talento, y tengo que entenderlo. Pero fíjate, para llegar a ese, tuviste que pasar por muchos que no servían, porque ya sabes que funciona y que no funciona, que es el proceso, ahora, hay algo en esto, y es que, a veces, como productos de arquitectura, que piensan, no, es que no tengo mucho mercado, hay productos que entre más nichificados, yo no sé si está bien la palabra en español, entre más especializados, más potencial tienen, porque tú puedes cobrarle, y el punto es que lo mercadees, nada es bueno ni malo por sí mismo. Correcto, no, la especialización es algo real, y aparte es algo que cobra y paga bastante bien, ¿por qué? Porque es muy fácil, de cierta forma, poder, poder llegar a una gran cantidad de gente, ¿por qué? Porque todo ese tipo de especialización, está siempre encajonada, en ciertos lugares en internet, como en Reddit, por ejemplo, si dices, ¿dónde voy a encontrar a alguien, que sea programador de Solana, que es Solidity, no me acuerdo, Unity, Solidity, no me acuerdo cuál es, Rust, que tiene que programar en Rust, que tiene que hacer todo esto, hay muy pocos que lo pueden hacer, y todos ellos están platicando, en foros, de desarrollo de eso, pero, si te vuelves, si llegas a ese foro, y quieres compartir algo con la gente, y la gente te respeta, vas a tener una adopción brutal de él, porque toda la gente, literalmente, en esa industria está ahí, cuando quieren buscar algo, están yendo al mismo lugar, lo convierte un poco más fácil, para absorber, de ahí, para crecer más allá de eso, sí es un poco más difícil, pero, es el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, y mira, aquí nos pregunta Daisy Ariza, si limpio casas, me conviene, crear empresa, con otras personas, empieza sola, ¿cierto? Tal cual, como lo dices, siempre empieza con lo más fácil, lo más fácil es, ve tú, hazlo, ve qué es lo que a la gente le gusta, ve qué es lo que a la gente no le gusta, y ya que tengas como una base sólida, confianza, etcétera, vas a traer una segunda persona, y le vas a pagar, a este punto, ya vas a tener dinero ahorrado, no le des un porcentaje de tu empresa, jamás a nadie, jamás, 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 la gente se puede divorciar, la gente puede necesitar dinero, y la gente no entiende cómo funciona una empresa, por alguna razón, la gran cantidad de gente cree que si tienes una empresa, te debería estar pagando todo el tiempo, y no hay nada más fuera de la realidad, cuando eres el dueño de la empresa, eres al último que le pagan, a menos de que sobre dinero, no te toca nada, y la gente no comprende eso, instantáneamente cuando los metes a una empresa, pues con tu dinero ya nos toca, ya viene todo, ¿no? ¿cuándo me pagan? ¿cuándo me pagan? es de güey, o sea, vendiste 100 cajas, pero tienes 900 ahí atrás, cabrón. Y entre, y dice Benjamín, decía Benjamín Franklin, si oyes muchos ruidos, que viene una carreta vacía, entre menos haya, más molesta, más joder. Correcto, es lo peor del mundo. Porque no sabes. Lo peor, lo peor, literalmente, yo decidí de ser soltero en mis negocios, de ahora en adelante, y ahorita, ahora, tuve la oportunidad, un buen amigo mío, decidió invertir en mi negocio, este digital, que no estaba ni pensando, lo dije, lo voy a hacer yo solo. Y este cuate, pues vale, entra. Y le dije, lo único que estoy pidiendo, es que, te quedes callado, me dejes hacer lo que sea, crece en lo que estoy haciendo yo, a este punto, ya tengo casi 40 años, ya yo lo he hecho por todo este tiempo, lo he probado esta y esta otra vez, crece en mí, bien, calladito, y no quiero escuchar nada, vamos a ver cuándo vamos a hacer dinero, tenemos tales planes, etcétera. Si todo sale mal y pierdes tu dinero, yo también estoy perdiendo mi dinero, entendido, entendido. Y me gusta ese tipo, ese tipo de, de nuevo, de dinámica y de socio, es lo que busco. pero, el poder lograr llegar a ese, a ese punto, toma un, no es rápido. Y otra cosa, que te puedo prometer que tu amigo, si pierde ese dinero, no se quiebra. No, no, no. ¿Por qué? Porque, y digo esto, es porque si yo hago sociedad con alguien, yo confío en ti, ahí te dejo mi única casita, y si se pierde, no, o sea, es una persona que está, como tú dices, le apuesto, la, va o no va, y yo confío en que lo haga o no haga, hará lo mejor, pero ya. Entonces, pero eso lo da la experiencia, mientras tú no llegues allá, hazlo solo. Aquí, Kevin dice, ¿qué opinan de las, para las predicciones para este año, de Ray Dalio? ¿Estaremos tan mal? Yo, personalmente también, Ray Dalio está, es, es, Ray Dalio es gran, es un grande, pero es una gran parte del sistema también. Sí. Lo único que tienen que, entender es esto, a todo el mundo le interesa que no nos moramos todos, porque mientras más de nosotros haya que pueden cobrarnos renta, es lo que están buscando, cuánto dinero pueden hacer. Todas las noticias que ves en la tele son vendidas, todo el estrés y la inseguridad, y el miedo y los políticos. El miedo, mientras más grande es el miedo, más sube el mercado y nadie se ha preguntado el por qué pasa eso, porque lo están haciendo a propósito. Tienes que pensarlo así. Si yo soy dueño de Alejandro Televisión, Televisión Alejandro, en Televisión Alejandro, y tengo que todo el mundo, lo único que pueden ver es Televisión Alejandro, yo soy los medios informativos. Si yo estoy comprando algo y quiero, si yo quiero comprar, digamos, no quiero comprar Tesla, la empresa completa de Tesla, pero está muy cara y ese Elon Musk no me la quiere vender barata. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a poner en Alejandro Televisión, que Tesla ha estado envenenando niños, que están matando a gente en la noche, que los coches explotan de la nada, y lo empiezo a poner en todos lados, porque ese miedo genera que todo el mundo venda y que Tesla no pueda vender coches. Y ahí es donde voy a llegar yo y le voy a decir, oye, qué tragedia lo de tu empresa, pero bueno, yo te la compro y ya voy a seguirla para adelante y voy a poner buenas noticias otra vez. Es lo único que tiene que entender la gente en este planeta es eso. Mientras más miedo te quieran meter y más te quieran paralizar, más debes de salir a hacer. Es mentira totalmente. Y más oportunidades, como tú estás diciendo. Pero es no dejarte comprar el drama, no comprar el drama, y como decíamos al comienzo, comenzar y hacer lo mejor que tú puedas. Y entre más drama veas a tu alrededor, más oportunidades hay. Y más... Completamente. Pero más oportunidades. Mira, acá, aquí, el Milton dice, conviene comprar un departamento en etapa de Friends and Family en gancho de 30 mil dólares y 70 mil en el 2028, que me lo entregue. No, para mí no. coge tus 30 mil dólares y compra uno que ya esté hecho, ¿cierto? ¿Para qué te devuelves socio el constructor? Porque la gente lo ve como, uy, es que cuando lo acaben me va a tocar el doble instantáneamente y aparte así los venden, ¿no? El constructor ya te está contando los mejores números de su spreadsheet. Pero la realidad es que el riesgo más grande que existe lo tienes tú. Porque si el constructor no acaba el proyecto, eh, qué mala onda. Y se va. Él ya cobró salario por construir esto. No te preocupes, carnal. Y ahí es donde te van a dejar sentado sin tu lana, sin tu departamento, sin nada. Estoy de acuerdo. Si esta es tu primera inversión en bienes raíces, no lo hagas así. No. Compra usado de segunda que tenga unos añitos que es mucho más barato, que puedes negociar mucho más fácil con Carlos Devis, que es el dueño de la casita, que con la constructora que tiene un equipo de mercadeo y de finanzas y de abogados impresionantes. ¿Algún consejo sobre venta de servicio de internet para el hogar creen que es rentable en un país con problemas delincuenciales como Ecuador? ¿Pero cuál es el servicio? ¿Qué es exactamente lo que quieren hacer en Ecuador? Venta de red por internet. Venta de servicio de internet para el hogar. Claro. ¿Qué tiene que ver el crimen con eso? No sé. Ah, porque... ¿Por qué no existe internet? Es como la visión, me imagino que es la visión que tenemos los latinos de no, es que se va a acabar porque hay mucha delincuencia y el país se va a acabar y como ha habido todas esas crisis en Ecuador y todo eso. No. No. Necesitan internet si o no en Ecuador. Sí. Entonces, a venderles internet, por supuesto. Y haz tus números, ¿cierto? Cuánto más ya haz tus números de tu negocio. Todos necesitamos internet. ¿Qué precio tienes? ¿Cuántos son tus costos fijos? ¿Cuál es tu mercado posible? ¿Cómo vas a mercadearte? ¿Cuánto te cuesta? Mantén tus gastos al mínimo. No te endeudes para comenzar un negocio y más si nunca has hecho ese negocio. No te endeudes. Bueno, en ciudades donde se acabó la tierra como Monterrey, México, en Monterrey, México, esos experiencias, ese tipo de bienes raíces serán rentables, los loft y verticales. Claro. Exacto. Pero por supuesto, la razón por la que bienes raíces es el bien más tangible y el mejor que existe. Y la razón por qué es sencilla, porque es algo real que no te pueden quitar. Claro que le pertenece al gobierno, por cierto, de cierta forma, porque siempre les vas a tener que pagar impuestos, pero nunca, nunca el gobierno va a poder crear más tierra. Nunca van a poder crear más espacio. El espacio tal cual como lo tenemos ya existe. Y a través del tiempo, y lo han visto nuestros papás, toda la gente que compró casa, los beneficios que han tenido a través de los años. Ese beneficio no se va a perder, solamente está creciendo y está aumentando, que no te la cambien jamás. Por eso todas las empresas grandes y los fondos gigantescos están comprando todas las casas, porque entienden ese concepto tan sencillo. Exacto. Tengo tres departamentos que los alquilo por el B&B y veo un alquiler porque los números me cuadran. Pues tengo, aparte, otros cuatro donde soy administrador, pero no me dan los números. Entonces, para comprar una casa, para mí, solo departamentos pequeños. Bueno, nos estás contando felicitaciones, Lorena, pero busca los números, busca los números. Yo quiero hacer un comentario aquí. Alguien dice, bueno, que estamos, que están metiendo miedo para que las personas no perden solas y dependan de pertenecer a académicas. Mira, lo que estamos diciendo es que el trading es difícil y que tiene que tomar tiempo y educación para hacerlo. Es lo que estamos diciendo, que lo haga y que es increíblemente arriesgado y más si no tienen plata. Y hay algo que yo quiero enfatizar es que Warren Buffett hizo esto, ¿cierto? Elon Musk hizo esto. Como si yo fuera, si yo estoy en un nivel un poquitico, no mucho, pero un poquitico, ¿cierto? Entonces, mis condiciones de lo que él invierta a lo que no invierta es muy distinto a lo que es conveniente para mí. Entonces, lo que estamos diciendo y hemos repetido toda esta conversación es ten cuidado, haz los negocios pensando en largo plazo, edúcate como puedas y hay muchas formas de educarte sin pagar, buscando alguien que ya lo haya hecho, mirando videos en YouTube, hay mil formas, pero hazlo con calma y empieza con poco riesgo. Bueno, señor, ¿qué otra cosa para cerrar esto le podríamos decir a una persona que siente que no tiene muchísimas oportunidades que está muy complicado porque no hay empleo y mi país está en caos y los políticos nos tienen sobados y todo eso? Van a agarrar todos ustedes que piensen así, van a agarrar toda su mentalidad de hacer la bolita, aventarla a la basura y van a salirse de esa mentalidad de víctima porque no importa dónde, tienes que ir a donde haya oportunidad, tienes que ir a buscarla, no va a venir a tu puerta, no te va a tocar la puerta y te va a decir, oye, ¿quieres ser millonario? Bueno, toma, aquí están todas las herramientas para ser millonario, ¿quieres salir adelante? ¿no hay oportunidad donde vives? Vete, yo mismo lo hice, no hay oportunidad donde estaba, no iba a poder salir adelante, ahí, en mi círculo cómodo, tuve que aprender otro lenguaje, claro que hablaba inglés, pero como todos ustedes, ¿no? que van a la escuela, ¿qué tan bien se sienten cuando van a otro país, cuando hablas en inglés y cuando la gente se burla de ti y todo eso, ¿no? así es como yo me fui, no sabía, me subía al coche con Rodrigo al taxi, si Rodrigo se quedaba dormido en el taxi, yo no sabía cómo hablarle al taxista, no les entendía nada, ¿no? De nuevo, si hablaba inglés, nada más no bien, entonces, no pasa, en tu vida no va a pasar jamás algo si no sales tú mismo a buscarlo y al tú salir a buscarlo, puedes acabar encontrando otra cosa, pero si no sales a buscar, no vas a encontrar nada y si en tu pueblo no hay esto y no puedes, tienes que largarte de tu pueblo e irte a otro lado donde lo puedas hacer, no cuentan las excusas y no importa lo que digas, hay transporte público, hay incentivos, el gobierno de Estados Unidos le está pagando a todo el mundo para que vengan acá de ilegales, queramos admitirlo o no, o sea, hay oportunidad en todo, sí, sí, es horrible, pero es lo que es, es una realidad gigantesca, entonces, no, que es horrible, que no, y que la experiencia inmigrante ilegal también es horrible, o sea, así reciban algunas limonas, es muy difícil y es una, es algo que yo le diría que cualquier persona lo piense muchísimo porque es un paso demasiado doloroso y demasiado duro para muchas personas. De acuerdo. Bueno, señor, como siempre, yo, admirando tu, tu inteligencia, tu capacidad de, de ver cosas de una manera diferente, de, de verdad, para los que están en mi canal y no conocen a Alejandro que yo sé que, es como, más bien, está en mi canal y apenas me están conociendo, no me estoy, porque Alejandro es muy conocido, pero para quien está en mi canal, Alejandro, tiene varios canales, tiene un podcast espectacular, que es uno de los podcasts que a mí me encanta porque es con Rodrigo, es muy refrescante, muy, tiene una mirada de las noticias internacionales que las aterrizan de la, de la economía, de las tendencias, que es muy divertida, muy, muy, eh, ilustradora, que yo se lo recomiendo y él también tiene una, un programa diario, ¿por qué no nos hablas un poco de tu programa, Alejandro? También tengo un podcast que se llama Nadie me preguntó y les cuento todas las cosas que absolutamente nadie me preguntó, incluyendo a mi esposa, a mis amigos, a mis socios, nadie quiere escuchar estas tonterías, pero ahí se las cuento, así que, si gustan, suscríbanse, es un gusto siempre tenerlos por ahí, es muy divertida la plática con todos los miembros del canal, honestamente, y platicamos de todo, puede ser, a veces, los fines de semana ya que se vienen las carreras, Fórmula 1, noticias, economía, finanzas, chismes, lo que sea, lo que viene a la cabeza es lo que hacemos y ya, y lo mismo para todos los que me están viendo, vayan a checar a Carlos, quieren aprender cómo de verdad gastar su dinero, cómo ahorrar, cómo crecer financieramente, cómo en verdad la vida funciona, aprendan del máster, Carlos Devis, chéquenlo, porque trae todos los insights que de verdad muy pocos te van a dar y la honestidad en frente de todo y un tipazo, de verdad, y un gran amigo, te considero un gran amigo y te aprecio muchísimo, Carlos, espero que todos los demás también lo hagan. muchas gracias, Alejandro, bueno, muchas gracias de verdad a ti por haber estado aquí con nosotros compartiendo, esperamos que te hayas cargado esa fuerza de comerte el mundo, pero comértelo con inteligencia, no a lo bruto, con cuidado, cuidando tus finanzas, cuidando tu tiempo, no tomando decisiones impulsivas, sino educándote, hay muchísimos recursos, miles y miles de videos interesantísimos para cambiar su vida, para educarse financieramente, para mirar las cosas de otra manera, a salir de tu pueblo, el pueblo no tiene que ver con donde tú estás, está aquí en tu cabeza, yo puedo salir del mundo desde este lugar, desde tu silla si tú tienes una mente abierta. ¿Cómo se llama tu podcast? Nadie me preguntó y el mío, busquen el canal, Alejandro Salomón, para Alejandro y el mío, Carlos Devis, puedes mirar mi información y también hemos trabajado con decenas de miles de personas ayudándoles a crecer con bienes raíces si quieres información sobre mis programas, aquí está. Muchas gracias, Alejandro, espero que te haya muy amado. Chao. Te estaré texteando en las mañanas, en las madrugadas, cuídate, gracias. Sí, exacto. Lo espero, por favor. Chao, gracias.